Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Ay, 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 como abasto Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suerte Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata Ay, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suerte Pero, 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 piro pa' Hay que usar eso pa' bailarlo Y me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suerte Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me feliciste bien Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero, yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Fuera ¡Cáparo! ¡Anda! ¡Fueba ya! ¡Anda! ¡Con ganas, con ganas! ¡Vamos! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Que se reviva, que se reviva Que se reviva, anda Ay, 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 como vaso, anda Ay, 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 ay